Muy buenos días. Agradezco enormemente esta oportunidad de presenciar de qué manera esta importante bancada de nuestro partido se instala, elige coordinador e inicia sus trabajos de preparación rumbo a la instalación del Congreso, la elección previa de sus mesas directivas y la coordinación entre senadores, senadoras, diputadas, diputados, con nosotros, sus amigos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Saludo a nuestra amiga Carolina Morroy del Mazo. Hoy es su cumple, ¿eh? Abusados, ¿eh? Ayer se lo festejamos. A nuestra secretaria general que, por su condición también de diputado federal, será una gran gosne como para poder estar más unidos todavía de lo que ya lo estaremos con nuestro admirado y querido amigo César Camacho, hoy electo coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Le agradezco mucho a Héctor Gutiérrez de la Garza, actual diputado federal, por las siguientes horas. Ya veremos qué hacemos después. Gracias. Pero que presidió esta mesa que, casualmente, cuando yo fui electo coordinador parlamentario, nuestro muy querido amigo Jorge Carlos Ramírez Marín estuvo presente también. Por eso es que salen bien las cosas, porque hay experiencia de por medio. Muchas gracias. Saludo a nuestras amigas de la mesa que fueron fieles escrutadoras. Estoy seguro que de eso habrá dado cuenta el notario público. Déjenme platicarles algo. Déjenme decirles un poco de lo que fue nuestra experiencia en estos últimos tres años. Que creo que serán algo de útiles, sobre todo hoy que el mismo coordinador parlamentario César Camacho nos ha manifestado el rumbo, la ruta que lleva el Grupo Parlamentario del PRI para los próximos años. Nosotros asumimos en el 2012 nuestra responsabilidad en el Congreso. Lo asumimos después de una elección que, como ustedes mismos escenificaron, nos dio la oportunidad de darle vida a la segunda alternancia en este país. Esos tres años han sido verdaderamente importantes para transformar el México del siglo XX y pasarlo directamente al siglo XXI. Y no nada más con reformas valiosas, importantes, esas que le dan contexto a un trabajo del Ejecutivo, sino también buscando cómo seguíamos la ruta, no nada más de la alternancia, la segunda alternancia, sino lograr la esperada transición de un régimen político a otro. Y voy a decirlo por qué. Ustedes recordarán muy bien, a mí me encanta, aun cuando soy economista, leer la Constitución de Patxingán, por cierto, que cumplió 200 años, apenas el año pasado, en donde nos dimos a la tarea de formar un gobierno, de donde aprendimos cómo hacerlo. Hoy distinguía perfectamente bien, mi querido amigo César Camacho, la importancia del poder legislativo como uno de los poderes vitales de la República. Pero en aquel entonces, dos formas de gobierno se daban, con un solo objetivo. La primera era un gran Congreso, y el Congreso constituía el supremo gobierno. Nombraba al Ejecutivo, y nombraba también al Poder Judicial. Hoy hemos evolucionado y mucho. Llegamos incluso a un punto en el cual, cuando nosotros casi como partido único, empezaron a surgir las voces críticas, siempre escuchadas, sobre cómo acotar el poder presidencial, sobre todo de las facultades llamadas eufemísticamente por nuestro amigo Jorge Carpizo, metaconstitucionales. Muchos escribió al respecto. Muchos se opinó alrededor de ello. Pero este gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, negoció con todas las otras fuerzas políticas, y es algo que se debe destacar, cómo enrutamos a México hacia la modernidad económica, política y social. Y en la parte política, es que se ha dado a la tarea de hacer acompañar al presidencialismo mexicano clásico con una serie de órganos autónomos que tienen facultades específicas que antes eran ejercidas de manera unilateral o arbitraria o como parte de la presidencia de la República. como nunca antes se han visto nacer esos órganos autónomos, en donde se delegan responsabilidades perfectamente bien delineadas. Y esos órganos autónomos, incluso hoy en día, para su mejor funcionamiento en un presidencialismo mexicano, a fin de que no vayamos a una ruta de confrontación o choque, deberán, en el futuro, y de eso estoy yo convencido, normarse en un capítulo de la Constitución. Para que todos estos funcionen armónicamente, es que en este ejercicio que llevamos a cabo en la 62ª legislatura, cada uno de ellos se plasmó en la Constitución, pero funcionan y se eligen a los autónomos y a sus titulares de manera distinta. Aparentemente caprichosa. Bueno, a eso nos llevó también la negociación con las otras fuerzas políticas. Algunos de ellos enclavados los nombramientos única y exclusivamente en una de las cámaras, con diferentes procedimientos. Si son ternas propuestas por el presidente, si son ternas o selecciones hechas por la sociedad en su conjunto, si son hechas por algún poder, el Congreso o algún otro que sea la Suprema Corte de Justicia, en fin, Mario Pintos, cada uno de ellos. El fondo es el correcto. Lo que hay que buscar es como armonizar la forma de la coexistencia entre estos órganos autónomos y el presidencialismo mexicano. Porque ese no ha variado. Lo que se está haciendo es algo más que un discurso. El presidente Enrique Peña Nieto ha aceptado que ese poder del presidencialismo mexicano que subsistió cuando nosotros éramos gobierno y en la alternancia, ahora en la segunda alternancia, vean a ser una nueva forma, un nuevo presidencialismo, un presidencialismo moderno. Eso sí es acotar facultades del presidente de la República, no nada más en el discurso. Y a lo que estuvo dispuesto solamente por su vocación democrática Enrique Peña Nieto. Toca a ustedes entonces seguir la ruta en el entendido de que hoy tenemos más responsabilidad al respecto. Porque también muchos de esos órganos autónomos y muchas de las medidas que llevamos a cabo tuvieron un horizonte y un objetivo que compartimos con otras fuerzas políticas. Y nos preguntamos siempre el priismo en Cámara de Diputados. Las reformas que se están planteando sirven para crecer, sirven para generar más empleo, mejor remunerado, para poder abatir la desigualdad y la pobreza en este país y cada vez que nuestra respuesta es si sirven votábamos en convicción y conciencia. Y les digo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue con la que iniciamos y consultada con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, nos preguntamos ¿sirve para crecer, modernizar las relaciones entre el capital y el trabajo que no es cosa fácil? Platicado con nuestros amigos del sector obrero, con los trabajadores y respondimos sí sirve y por eso fuimos a modificar una ley que tenía décadas sin haber sido tocada como si el mundo no hubiera cambiado. Lo llevamos a cabo con procedimiento sumamente consensado hacia adentro y cuidando cuidando un principio fundamental ni un paso atrás en los derechos de los trabajadores pero sí modernizar nuestras relaciones. Lo mismo nos preguntamos cuando hicimos las modificaciones en materia de educación. Esta reforma educativa que el PRI apoya en todos sus términos y estará siempre atrás de cualquier esfuerzo que la lleve a su cumplimiento cabal. Porque la respuesta sí sirve para crecer. Porque entre más educados o mejor educación tengamos y esta sea pareja la competitividad de los mexicanos será absolutamente también pareja. no puede ser que unos tengan mejor educación que otros no puede ser que unos tengan más días de clase que otros no puede ser que unos sean educados por maestros que sepan más en un lado que en otro. para eso la evaluación educativa para protección de nuestras futuras generaciones porque yo no conozco asuntos más igualadores que el trabajo bien remunerado y la educación de calidad. Eso es lo que verdaderamente iguala. no iguala y lo hemos dicho Carolina y yo no iguala el que traigan el mismo monto de recursos económicos en su bolsillo todos los mexicanos. Lo que iguala es tener trabajo de calidad bien remunerado y educación educación pareja. Eso sí nos iguala a los mexicanos y eso es lo que tenemos que buscar porque el término de igualdad debe estar referenciado a ello a educación y a trabajo y los dos tienen mucho que ver con el crecimiento económico. Fuimos obviamente a una reforma en telecomunicaciones que ya está dando sus primeros grandes resultados porque eso abarata la vida y nos hace más competitivos a los mexicanos como fuimos a la reforma en competencia económica para acabar con los monopolios para que existan más jugadores y que esos jugadores nos den una nueva visión del México moderno. Recordemos y aquí hay varios amigos míos trabajadores y lo hicimos ahora el recuerdo en la CTM Pedro que el siglo XX se significó por hacer competitivos a los países que tenían salarios menores. ¿Qué país admitía a inversionistas para pagarles lo menos posible a los trabajadores que regalaran su trabajo? y en esa ruta y en esa ruta muchas veces se esforzaron algunos gobiernos los trabajadores mexicanos defendieron los salarios y los derechos de los obreros y no obstante todo eso perdimos esa batalla la verdad es que no las ganó China no las ganaron algunos países de Latinoamérica que ofrecían salarios mucho menores hoy en día eso es distinto hoy en día es más competitivo un país con una buena educación sobre todo tecnológica y con destino específico y también un país que tenga energía energía accesible y a buen precio y suficiente por eso fuimos también a una reforma energética porque era cerrar ese círculo esa es la idea que construimos el PRI con el presidente Enrique Peña Nieto por eso el presidente en su última visita dijo esas reformas no son nada más del presidente esas reformas son del PRI de los PRIistas que creyeron que esa era la ruta que teníamos que recorrer y también estoy seguro que esas reformas ante un mundo tan volátil tanto en su moneda como en su economía las monedas y la economía al cual no somos ajenos nosotros con esas reformas será más fácil enfrentar esa crisis mundial pero eso es lo que sé yo vengo hoy como su amigo presidente del comité ejecutivo nacional del PRI a ver nuevamente como diputadas y diputados a esta 63ª legislatura han alcanzado un magnífico acuerdo para poder elegir como su coordinador a un talentoso político como César Camacho estoy seguro que él entiende mucho mejor que todos nosotros la importancia de las reformas porque siempre siempre nos apoyó siempre nos acompañó siempre nos dio su mano amiga hoy no será distinto mi querido César Camacho cuentan ustedes con el presidente del comité ejecutivo nacional del PRI con la secretaria general del comité ejecutivo nacional compañera suya legisladora para cualquier evento que ustedes crean que podamos ser útiles y necesarios en tratándose de acción legislativa y de elecciones importantes en el país aquí están los mejores cuadros que nos representan en el congreso aquellos que hicieron valer nuestra fuerza y su fuerza porque juntos hacemos más muchas gracias 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 gracias